...hacer contacto con el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, el General Audomaro Martínez y bueno, creo que es importante porque hemos tenido información en el sentido de un asalto allá en la Aurera de Macuspana, a ver si nos confirma o nos dice cómo está la situación al respecto. General, buenos días, me da mucho gusto. Muy buenos días. Sí, que asaltaron en la Aurera de Macuspana, ¿me podría confirmar? Sí, afirmativo, el día de hoy en la mañana, aproximadamente entre 6 y 7 de la mañana, llegaron varias personas a la bodega rural de Macuspana con intención de asaltarla, nada más que dieron la alarma bastante oportunamente, llegó la policía de Macuspana, llegó el refuerzo de la policía estatal, tenemos en este momento 4 detenidos, tenemos recuperada un arma y tenemos localizada unas 2 personas que están dentro de una propiedad, ahí en un popal que hay cerca de la bodega y se continúa efectuando ahí el reconocimiento, a ver si logramos la captura de esas 2 personas. Supongo que tienen cerca del área del popal donde se encuentran ellos. Completamente, completamente, estamos trabajando de forma muy coordinada con la policía municipal y la estatal. ¿Inicialmente lograron algún botín estas personas? No, fíjate que no, porque llegaron efectivamente cuando estaban los trabajadores entrando y estaban efectuando la descarga de un vehículo y cuando llegaron ellos tuvieron la oportunidad de dar la alarma y de inmediato llegar la policía e intentaron la fuga, pero pues creo que se actuó bien. ¿Tienen un rehén, mi general? Hablan, hablan que la gente del popal, que tiene el popal, tiene un rehén y hablan de que están efectuando disparos. Yo estoy aquí hoy con Villahermosa, ¿verdad? Este, recibiendo las informaciones por medio del radio. Pero, este, hablan de un rehén, pero no está nada confirmado. Ok, ¿se trasladará para qué lugar? Eh, no, está, no, allá está todo el personal de la policía allá, el comandante del área ya fue para allá, el comandante de Macuspán está allá, que son realmente los operativos los que realizan ese tipo de trabajo. Son los primeros informes, sé que son los primeros informes, pero ya tienen el dato de si son tabasqueños o de fuera estas personas que han detenido. Mira, ahorita nada más tenemos, son masculinos, tenemos las edades, algunas personas de 40 años, otras de 29, pero nada más tenemos las edades, todavía no se han efectuado el interrogatorio para conocer exactamente quiénes son y de dónde son. Supongo, será cuestión de tiempo que caigan estas dos personas que se encuentran ahí entre los popales. Claro que sí, yo me imagino, me imagino que dentro, de pronto, nada más que tengamos ahí los medios suficientes para entrar al popal, poder sacarlos y poder detenerlos. Bien, pues agradezco mucho la información, general, saludos. Estamos pendientes, gracias. La salud del general Audomaro Martínez, nos confirma efectivamente en la mañana, entre 6 y media a 7, ¿verdad? Este asalto a la tienda Aurrera de Macuspana, pero alertaron, o sea, tocaron.